¡Ey! ¿Qué tal? Estamos en Pokémon Blanco y vamos a continuar con el juego que nos quedamos... Seguramente teníamos que hacer el gimnasio, ahora no, creo que está por aquí. Vale, tiene toda la pinta, no me he fijado si tengo los Pokémon curados, no he podido levelear porque he tenido cero de tiempo y he estado malo otra vez porque los cambios de tiempo aquí son... así, súper guay, ¿sabes? Un día hace un calor de la hostia y otro día hace frío. Y bueno, pues así es como está el equipo, León 18, Piro al 12 y Manoja al 8. ¿No van a partir la boca? Muy probablemente, pero bueno... Uh, what? ¿N? Este era N se llamaba, ¿no? Hola señor, N, sí. Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás, la verdad revelada sobre los Pokémon encerrados de los Pokéballs. La idea de aquellos que se hacen llamar entrenadores, un futuro donde los Pokémon puedan vivir en plenitud. Seguro que compartes mi visión, eh, bueno. Mmm, qué decepción, pero quiero comprobar si podrás ayudarnos a mis amigos y a mí y hacer realidad ese sueño. ¿Qué? ¿Combate? Uh, no estaba preparado para este combate, eh. No estaba preparado, señor N. ¿Qué me vas a sacar? Sol... 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 Ah, vale, la cosa esta. Solosis. Vale, voy a mirar qué tipo es porque no quiero que me parta la boca. Bien, es psíquico y yo tengo para él un mordisquete que es tipo siniestro. Robo. No tengo objetos, así que eso... No. Sí tengo. Eh, tengo el... Hostia, pedazo de pepinazo lo acabo de meter. Tengo el... El... Los restos. ¿Me lo ha robado? O sea, ¿no lo puedo usar o simplemente me lo ha robado? Sheldr. Vale, no pasa nada con Sheldr. Lo podemos matar sin problema. Vamos a hacer un golpe de cabeza. A no ser que tenga algo de hielo. Yo acabo de decir muy rápido. Refugio, vale. Se sube la defensa, todo el rollo. Vamos a intentar, por cierto, no utilizar la velocidad rápida del juego porque me ralentiza un montón. O sea, va súper raro. Vamos a intentar ir así, aunque sea un poquito más pesado. Súper sónico. Es la manera que lo parió. Eh... Esperemos que no me pegue ahora y ya está. A ver si hay suerte y no me pego. Está confuso. Golpe de cabeza. ¿Mueres? Sí, bien. No sé si tengo repartir experiencia y si lo tengo debería tenerlo encendido. No, no lo tengo, tío. Pues muy mal. Vale, va a sacar un... Psyduck. No sé qué level estás, así que... Bueno, vamos a intentarlo con manoja porque tipo planta, ya sabéis. Y puedo intentar algo contra el Psyduck. Pero si está mucho level... Uf, 13, tío. Me saca un huevo de level, tío. Va a intentarlo con una afilada. Arañazo me va a quitar muy poco. No hay problema con arañazo. Vale. Me ha quitado bastante porque me saca level. Y vamos a ver cuánto le quito yo con unas afiladas. ¡Oh, sí! La mitad de la vida. Lo puedo matar. Arañazo está muerto. A no ser que os afilada falla ahora. Vale, de lujo. Vamos muy, muy bien. Si veis en el vídeo muchos cortes en plan de pronto notáis un salto o algo, es porque paro para sonarme. Porque estoy todavía medio malo. No sé si se me nota en la voz que estoy medio hecho polvo. Y seguramente tenga que parar para sonarme más de una vez. Así que si veis muchos cortes, pues eso. Y por cierto, seguramente estáis viendo a lo mejor un poco de luz. Más de luz de lo normal. Es porque estoy probando una luz un poco que me compré. A ver qué tal va. Me podéis decir si se ve mejor que antes, si se ve peor. A lo mejor lo que hago es que pongo mitad del capítulo con la luz y la otra mitad sin la luz. Para que veáis la diferencia y me digáis cómo queréis, cómo se ve mejor. Así que bueno, eso yo para que lo sepáis. He ganado 1.300 de lujo y eso. Guay. Con los amigos que tengo ahora no puedo salvar a todos los Pokémon. No puedo descifrar la fórmula para cambiar el mundo. Necesito más poder. Uno es capaz de disfrutar. De disuadir a cualquiera. Vale, aquí necesitas un Pokémon tope de cheto para eso. ¿Ya sé de dónde puedo obtener esa fuerza que necesito? De Reshiram. No sé quién es Reshiram. El Pokémon legendario que ayudó al gran héroe a construir la región de Teselia. Me convertiré en un héroe y también en tu amigo. Vale. Reshiram será el Pokémon que sale en la portada, ¿no? El Pokémon negro ese raro. Tengo que ir a curarme porque me ha hecho algo de pupa y con los pocos... ¿De verdad no puedes pasar por ahí, niña? No me jodas. Curadete ya y vamos a ver. Espero poder levelear aquí lo suficiente. Esto no es el gimnasio, ¿verdad? Oh, sí. Me lo voy a trabar. No era el gimnasio, ¿tú? Un museo. ¿What? Me he equivocado a lo mejor, eh. Cada vez que miro este esqueleto me quedo absolutamente fascinado. ¿Tú quién eres? Encantado. Soy Vero, conservador de algunos del museo. Ya que estás aquí, imagino que querrás visitar una visita guiada, ¿verdad? No, 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 no. No. Este esqueleto pertenece a un Pokémon de tipo dragón. O sea, un dragonista como... Vamos, como un piano. Bueno, probablemente sufrió algún tipo de accidente durante un vuelo migratorio y quedó fosilizado. Vale. Vamos a enseñar a todos. Una piedra, meteorito menos, energía desconocida. Esto es más que una roca más antigua. Encontrará cerca del desierto, no sé qué, no sé cuánto. Una roca muy bonita. La verdad es que no me importa mucho... ¿Esto qué es? El gimnasio, ¿no? Ajá, el gimnasio. Vale, ahí vamos bien. Yo qué sé, es un museo y luego el gimnasio, es raro. Aquí está el gimnasio, vale. Ahí dentro encontrarás al líder del gimnasio que es tan fuerte como guapa. Se llama Aloe. Y por cierto, es mi esposa. Hostia, ¿es tu esposa real? ¿Me das algún truquete para vencerla? No, ¿verdad? Bla, 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 tan guapa es mi esposa. Ok, no hay problema. Vamos para adentro. No sé qué tipo es el gimnasio, si yo digo la verdad. ¡Oh! El señor que me da consejos. Señor, al fondo del museo está el gimnasio donde aguardan... Nuestros rivales hay un ambiente especial. Por cierto, toma esto. ¡Oh! ¿Me vas a dar una agua fresca cada vez que entren un gimnasio? Eso es muy cheto. Botiquín, vale. Lo pongo en el botiquín. Aquí solo encontrarás entrenadores que usan Pokémon de tipo normal. Y para que lo sepas, déjame que te diga. Los Pokémon de tipo normal son muy vulnerables a los de tipo lucha. Cerca de aquí, en el bosque, no puedo capturar Pokémon de tipo lucha porque es un loke, compañero. Así que nada. Si no sabes dónde encontrar un libro, pregunta todo lo que vea. Bla, bla. Ok. Vale, entiendo que contra ti hay que luchar obligatoriamente porque si me voy al borde, me va a ver. Así que vamos a intentar no evitar a todo el mundo porque me los voy a comer a todos y me viene bien levelear también. Así que, bueno. Vengo mucho por el gimnasio esmalte y me llaman rata de biblioteca. Por eso soy fuerte, porque me paso los días leyendo libros y entrenando Pokémon. ¿Vale? No es bad. Hombre, lo de leer libros te dará seguramente pistas para saber, o sea, aprenderte la tabla de tipos bien, ¿no? No es como yo, que no me la sé, obviamente. Me acuerdo. Ya, por cierto, jugando Pokémon Sol y tal. O sea, como estoy jugando más a Pokémon Sol en la 3DS porque es más cómodo. Y yo qué sé, he estado malo, pues me ha apetecido jugar. Me estoy aprendiendo más los ataques y rollos así, ¿sabes? ¿Qué dices tú, coño? Me viene bien, porque practico. Vale, me curo con restos, vaya, vaya. Me curo con el resto, le quité no sé cuánto y otro mordisco debería morir. Esfuerzo, ¿vale? No me hace... ¡No! No me hace pinga. ¿Really? Me ha quitado un huevazo que era esfuerzo que hacía. Quitaba más vida, no sé. En fin, me ha quitado muchísimo. Y me ha asustado mucho. Pero vale. Vamos a tener que cambiar de Pokémon. Vamos a sacar delante a Pyro y así le beleamos un poco. Pero si veo que hay muchos entrenadores, tendré que volver a curar a León. Es lo que hay. Vale, hay que mirar los libros, me dijo el Nóta, ¿no? Ah, hay que luchar contra estos porque los libros están aquí, ¿verdad? No me digan más. Ya veo. El libro que estoy leyendo se titula Estructura de Motores. Si quieres leerlo, solo tienes que decírmelo. Que sí, quiero leerlo. ¿No? ¿Hay que hacerlos en orden? O sea, hay que luchar con todos en orden o leer los libros en orden o algo. Infantil, ¿quieres leer el libro? No. Vamos a luchar contra esta. Bueno, vamos a hablar, a ver si lucho. ¿Qué? ¿Estás buscando un libro? De verdad, diría que hola Pokémon está en la estantería junto. Ah, vale. Pues sí, había que leer ese. Ok. Coder, coño, con el mando. Infantil, Pokémon, ¿quieres leer? Sí. Un quinto fatizo, la primera vez de su vida el niño conoce a un Pokémon. Es pequeñito, de color marrón. Hay una nota en el libro. Tú que entrenas Pokémon, soy Aloe, líder del gimnasio. Hay cuatro notas de acertijos escondidos en la biblioteca. Si logras resolverlos todos, te conducirán a mí. Ahí va el primero. Entraste en el gimnasio combatiendo. ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Una pista. Estantería en la fila. Central, hola, a buscar. Vale, ¿será que tengo que luchar contra esta primera? Ahora. Buenos días. Así que has encontrado una nota y ahora buscas el libro sobre los Pokémon. En realidad yo también soy leyendo el libro sobre ello. A ver, este libro habla de los Tepic. ¿Por casualidad, el primer Pokémon con quien te encontraste en este gimnasio fue un Tepic? No, pero entiendo que el juego sí, así que sí. Jeje, lástima. El primer Pokémon contra el que luchaste no fue un Tepic. Trata de recordar qué Pokémon combatiste en el gimnasio. Encontrarás una pista en la estantería de la izquierda. ¿Really? Madre del amor hermoso. Se siente Pokémon, vale un Patrat. ¿Un Patrat, en serio? O sea, es un Patrat. Bla, 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 bla. ¿Qué? Ya sabes, ¿por qué viste... Ah, que ahora tengo que leerme el libro del Patrat. Joder, tío. Sí, el libro del Patrat. Se pone como movimiento cola y no sé qué y no sé cuánto. Otra nota, hostia. Este es el primer acertijo. Era sencillo, ¿verdad? Pues ahí va el segundo. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulso humo y echa a correr. Dime, ¿qué libro se trata? Puedes leerlo... Vale, alguien lo está leyendo. Seguramente seas tú, ¿no? He encontrado segunda nota. Busca el libro y pone esa nota. El fuego interior nunca deja de arder. Vale. Y ahora mismo estoy leyendo el libro sobre un Tepic. ¿Serás el Pokémon que buscas? Hombre, un Tepic. Fuego. Entiendo que sí. Es, lástima. El libro estoy leyendo. Yotis es Sala. Vale, pues no. Entonces no eres tú. Déjame en paz, tía. Eres tú, ¿verdad? Ya veo. Has encontrado una nota en el libro. La nota de lo del fuego. El que leía estructura de motores. ¿Tendrá este libro la respuesta? Sí. Oh, respuesta correcta. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Está claro que se refiere al motor. En serio, yo se refería a un Pokémon. Vale. Bien, te dejo el libro para que lo leas. Pero antes te agradecería que me ayudaras en mi investigación combatiendo conmigo. Joder. Chiquito pastelazo. Todo para echar un par de combates y luego entrar al gimnasio a luchar con la líder para que me gane. Porque seguramente me gane. Pero bueno, yo tengo esperanza y fe. A ver, me sacas humo. Oh, lombri. Esto era planta agua, si mal no recuerdo. Por tanto, me pude partir la boca a mi piro. Y no debería quedarme aquí. Voy a probar con un ataque de calcinación. Uf, qué va, tío. Es que me va a matar con un ataque de agua cualquiera. Creo que me mata. Vamos a probar con calcinación. A ver qué tal. Defensa X. Vale. Utilización de defensa X. Calcinación es especial. Así que creo que da igual el defensa X. Nada cuando le quita. Le quita una puta mierda, claro. Porque al ser agua, anula el otro efecto. León está tocadísimo. Manoja. Manoja, 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 tío. Manoja creo que será lo único que me salve ahora mismo. Porque a piro lo destruye. León está muy tocado. Vamos a sacar a manoja. Que seguramente aguante más, un golpe más que piro o algo. O sea, que tal. Y curemos a león con el agua fresca. Triataque. La madre que lo parió. Eso me hace daño porque es de fuego. Así que... Uf, vale. No me ha quitado tanto. Como yo pensaba. Restaurar. Agua fresca. Usar. En león. León. Agua fresca. Peces restaurados. Y absorber. Vale. No me quita mucho porque soy del mismo tipo. Y ahora podemos intentar a ver qué tiene de ataques. Manoja, tío. Tiene frinta remolino y hoja filada. Maquinación. Maquinación, maquinación. Maquinera. Vale. No, tío. Quiero quitarle vida. Vamos a hacerle un finta a ver qué tal va. Absorción o lo que sea. Falta. No, no. Triataque. ¿Qué coño? ¿Y por qué leía absorción? No, 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 no. Paralizado. La madre que lo parió. No me puedo mover. Claro que sí. Yo digo, a lo mejor le quito un poco de vida. Pues nada. Cambiemos. Saquemos a león. Y le hacemos pupa con león. Y es lo que hay. Venga, león. Bueno, león. Leona. Perdonadme. Que ya sabéis. Hasta que no le cambie el nombre, no me voy a acostumbrar a que se tiene que llamar leona. Porque es enbra. Así que, vale. Me curo con restos de lujo. Me curo dos peces, pero algo es algo. Y ahora a ver. Golpecabeza creo que le va a hacer bastante más daño que un mordisco. Así que vamos con un golpecabeza. Le he quitado una puta mierda. Adaptación y usa Triataque. Vale, Triataque tiene hielo. ¿No? Así que... ¡Oh! Qué dolor. Qué dolor. Qué puto dolor. Golpecabeza le ha hecho caca, tío. Tal vez un Furia. Claro. Que se ha hecho la defensa X. No me acordaba. Debería subirme al ataque. Vamos con un Furia. Seguramente me pegue y me tenga que subir al ataque ahora. Usando golpe Furia y falla. Claro que sí. Bueno. Me viene bien porque me curo con restos. Así que, ok. Dos peces de nada. Pero de dos peces en dos peces me curo 100%. Así que, guay para mí. Furia. Me pegas. Adaptación. Usa Triataque. Así que sí. Me pega. Y me va a quitar muchísima vida. No me mates. No mates a Leona. No mates a Leona. Vale, aguanta. Me subo al ataque. Bien. Pero no. ¿Sabes lo que te digo? Porque no voy a aguantar otro golpe. Tengo algo para curarme. Restaurar. Vaya aranja. Cura 10 veces de mierda. No me puto jodas, tío. No me puto jodas. Es decir, que Leona está muerta. Si no la cambio. Pudo. Leona está muerta. No, tío. Leona está muerta y no quiero que esté muerta Leona, tío. Manoja está muerto. Leona está muerta. Me queda Piro. Tiene Triataque. Vamos con Piro, tío. Saco a Piro y que sea lo que sea. Porque, madre mía. Golpe de furia me quita poco. Vale, vale, vale. Golpe de furia, Triataque y el otro de absorción. Que absorbe la mierda esa. Lenguetazo y probamos a paralizar. No, tío. Porque no va a paralizarlo. Bueno, puedo probar una vez. Yo que sé. Ha usado golpe de furia. Vale, 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 vale. Que sí. Joder, tío. Me va a dar las cinco veces, ¿verdad? Y me deja nada porque el último es crítico. Lenguetazo. Paralízalo, por favor. Paralizado. Vale. Saco más rápido. La cosa es que le hago un calcinación. Y no me mate. Me va a matar. La coña es. ¿A quién sacrifico, tío? Creo que a Pyro. Me gustaría quedarme con Pyro. Pero creo que me puede servir más el Pokémon de planta. No sé, tío. Vamos con calcinación. Soy más rápido así que le voy a dar. A no ser que le haga un crítico y lo mate. Que sería la leche. Ni de coña. Adaptación. Usa triataque. Y está muerto Pyro. Era de esperar. Ya me lo imaginaba. Pero bueno. No pasa nada. Y ahora podemos cambiar a León. Que no tiene subido el ataque porque lo hemos cambiado. Pero puedo hacerle golpe cabeza. Le he quitado muy poco antes. Pero será suficiente ahora para matarlo. Golpe cabeza. Vamos a probar. Golpe cabeza. No falles. Mátalo de una. Mátalo. Mátalo muerto. Sí, señor. Madre mía, tío. Pyro, loco. Hemos perdido a Pyro. Manos a sube de nivel. Vale. Y manos a sube de nivel. Vale. Entonces, a no, que lo cambié. Iba a decir, no sé si tengo repartida experiencia. Pero no, no lo tengo. Ha ganado a Científica. Esa fuerza supera todo lo que conozco, tía. No es que con un Pokémon, tío. Cuando termine el libro vuelve a ponerlo en la estantería. Vale, compañera. Voy a curarme porque es que esto ha sido un desastre bastante gordo. Me ha dicho en el gimnasio que había aquí, exacto, bosque azulejo. Podemos, vamos a tener que luchar contra este, ¿verdad? Podemos intentar capturar algo para salir del paso en el gimnasio. Ya que hemos, eh, tú no quieres luchar. Vale, de lujo. Tú tampoco. Vale, esta sí va a querer. No. Vamos a luchar aquí a capturar algo. Por favor, algo que me salve. ¡Wow! ¿Really? ¿Crocodile? ¡Uh! ¡Crocodile! 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 Podría ser la leche. Muy, muy la leche. Voy a ir con un Furia. Que no dudo que me mate. Vale, me ha hecho el Furia primero. Es más rápido que Leona. Lo cual, eso ya dice bastante. Se va a subir el ataque porque yo lo he atacado. Así que, correctísimo. Vale, me cuido con restos. Lo que es lo de siempre, ¿no? Vamos a ver. ¿Le puedo hacer un corte que es mejor que un Furia? Creo. El Mordisco. ¡Wow! ¿Por qué me ha quitado tantísimo el Mordisco ese, tío? Me ha quitado un huevo bastante gordo, ¿eh? ¡Ah! Porque se ha subido el ataque. Pero, joder, no sé. Vale. Lo hemos dejado tocadete. Vamos con un Furia nada más. Que le ha quitado muy poco antes. El Mordisco me va a reventar la vida ahora, ¿no? Sí, señor. Vamos con un Furia. Vale. Y ahora podemos empezar a lanzar Ultra Balls. O Super Balls. O lo que tenga. Pero, claro. ¿Aguanto otro golpe del Crocodile? Espero que sí. Espero que sí, tío. Vamos a lanzarle Super Balls de una. Y espero que se capture rápido. Please, Crocodile. Captúrate rápido. Please. Please. Vamos. 1, 2, 3. Ya, 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 ya. ¡Sí, señor! Crocodile para casa. Se va a llamar Gafitas con Z. Porque ya sabéis que yo... Bueno, si no lo sabéis, os lo digo ya. Cuando pongo nombres con S o tal, los termino siempre en Z. La gran mayoría de las veces. Y se me llama Gafitas porque parece que tiene unas putas gafas de sol. Así que, en fin. Vamos a ver si nos salva un poquito Gafitas. Después de capturar Gafitas teníamos que venir aquí. Creo que decía que dejáramos esto, ¿no? Lección de la sociedad. ¿Quieres leer el libro? Sí. Leemos el libro. No sé qué. No nos interesa. La fuerza motora y no sé qué. Hay una nota en la solapa. Felicidades por haber encontrado. Está claro que quieres estar firme. Pero deberás resolver el tercer acertijo. El juego lento. Ahora sí hay que hablar con la chica que tiene el libro del Tepic, ¿no? Tú, niña. ¿Has encontrado la tercera? ¡Wow! El Tepic, el libro. ¿Es posible que quieras este? ¡Jo! Solo era broma. Pero recuerda que hace tiempo que vi a Dulce Elaborador a base de vallas conocido con juego lento. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que leer otro libro? Sociedad. Libro Técnicas de Combate. No. Libro Técnicas de Combate. ¿Será la violeta? Aquí. Fundamentos del Centro Pokémon. No. ¿Hay que leer otro libro? ¿Really? Recuerdo hace tiempo vi un Dulce Elaborador de base de vallas con... Vale. ¿Cómo se llamaba? Yo qué sé, tía. Sección. La Biología del... ¿Eh? De los Agud. Hay que... Ah, hay que leer un libro aquí, ¿no? Tiene toda la pinta. Infantil. Leer Pokémon y los Dulces. Elaboración de dulces de vallas conocidas con fuego lento. Vale. Ok. Es este. Hay otra nota. ¿Has logrado llegar hasta aquí sin atrascarte ningún acertijo? Pues ahí va el último. Si empiezo en esta estantería y voy dos al fondo. Una a la izquierda y dos para atrás. Y una a la derecha. Y una al fondo donde estoy. Vista. Usa tu propio ingenio. Vale. Es aquí. Creo que sí. No, 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 no. No, no. No quería leerlo. No quería leerlo. No, no, no. Aquí, aquí. Hola, tú. Así que has resuelto el acertijo y te ha conducido hasta mí. Muy bien. Te voy a formular una pregunta más. ¿Podrás vencerme en combate y avanzar hacia... Hasta donde está... Donde aguarda la idea del gimnasio? Sí. Correcto. Adelante, pues. Aspirante. En serio, esa era la pregunta. Si podré avanzar hasta ti. Hacia ella. Madre mía. Escolar Liliana. Liliana sacó un paras. Vale. No tengo nada volador para hacerle pupa. Y ahora mismo no me acuerdo de qué más le puede hacer efecto a los tipos bichos. Golpe de cabeza ha sido un mal movimiento porque me va a envenenar. Ah, no, vale. No me ha envenenado, pero podría haberme envenenado. Creo que incluso prefiero estar paralizado porque así ya no me puedo envenenar cuando le hago un ataque físico. Así que bien. ¿Va a fallar? No. Sí. Vale, vale. No fallas. Perfecto. Golpe de cabeza. Y se muere el paras. De lujo subo de nivel. Así que ya voy a intentar no subir más con Leona porque está al 19 y creo que su máximo era 19 o 20. Así que no, 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 no. Cambiemos. ¿Es Snowwood? ¿Es Snowwood? ¿Es Snowwood? Vamos a sacar a Gafitas porque no tengo ni puta idea de qué Pokémon es y Gafitas creo que debería de poder. O espero que pueda. Gafitas, dale caña a Snowwood. Ah, el Dorito. Tora de hielo, así que me ha servido... Creo que era de hielo. Me ha servido bien cambiar. O sea, me ha hecho guay. Me va a hacer un Furia a ver si me pega. Y me subo el ataque, lo típico. Y le puedo partir la boca. ¿Me vas a pegar? Doble equipo, ¿no? No me va a pegar. Ahora... Mierda, mierda, mierda. La precisión. La precisión. No pasa nada. Me va a hacer un Furia. No falles, no falles, no falles, no falles. Vale, de lujo. Pégame, por favor. No te hagas otro doble equipo. Por tu madre. Golpe crítico. Ha usado viento y hielo. Vale. Espero que no me mate. Espero que no me... Uf, me ha quitado bastante. Me baja la velocidad. Y me subo el ataque por la Furia. Vale. 26, 46. Estoy escondido. Porque tengo 20... Me ha dejado 26 y tenía 46. O sea, que es más o menos la mitad. Si me hace un golpe y es crítico, me revienta la boca. Muy fuerte, además. Pues nada, vamos a tener que cambiar, tío. No me arriesgo a perder a Gafitas. O sea, acabo de conseguirlo. No me arriesgo. Manoja es débil al hielo. León es débil al hielo. Gafitas no es débil al hielo, pero sufre mucho. Vamos a intentar aguantar, ¿vale? Me he buffado una vez. Creo que con un buffo puedo quitarle bastante. Vamos a probar con un mordisco. A ver. Usado doble equipo, voy a fallar. Mierda. Vale. Doble equipo, sube la evasión. Y no fallo. ¡Sí! Y no ha sido crítico, ni super eficaz, ni nada. Y tiene autoestima. Tiene autoestima. Eso es de lujo, tío. Gafitas me va a hacer todo el carro. Espero. Espero que me haga todo el carro, ¿vale? Gafitas intenta bucle arena. Vamos a intentar aprender eso. No sé qué es, la verdad. Bucle arena es... 35, 85. Encerro objetivo, un remolir una arena de 4 o 5 turnos. No, no. No, 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 no. No aprende bucle arena y me va a sacar un marril. Marril. El buffo me sirve, pero soy de tierra siniestro, creo. Y me va a partir la boca como a un ataque. Y me han bajado la velocidad, así que puede ser más rápido que yo. Vamos con manoja, que soy planta, le saco ventaja. Así que creo que va a ser lo mejor. No me confío, tío. No me fío, porque me puede hacer un ataque de agua y reventar a Gafitas. Y que va. Oja Pilar ha quitado un huevazo. Desenrollar me va a quitar poquito. Y el siguiente desenrollar no va a llegar, porque va a ser una jatilada que va a morir. De lujo Marril, gracias por ser tan guay. Mueres, mueres. De lujo, gracias. Hasta luego. Escríbeme Marril. 482. Not bad. Sube de nivel manoja. Y... ¿Otro level? Madre mía, eh. Vale, vale, no. Por mí mejor, porque así tengo los Pokémon más level. Ha ganado Liliana. Vaya, he perdido, pero... Te doy las gracias de nada, niña. Esta es el paso. Esta... Esta es un paso de frente a la líder del gimnasio. Aquí tienes el último libro. Vamos, léelo. Vale, leámoslo. Lees el libro del Tepic. Sobre el Tepic, llamas interior del cuerpo y también a la orilla no sé qué. Si estás agotado, saldrá humo. Solo quedará humo. Hay una carta dentro de ella. Solo tienes fuerza, sino también voluntad. Solo... No solo tienes fuerza, sino también voluntad. ¿Vale? Será un placer combatir contigo. Ah, lo es, la líder del gimnasio. Bingo. El interruptor bajo el libro. ¡Hostia! Se me va a la puta estantería. What the fuck? ¿Qué cojones? ¡Oh! Vale, una escalera. No la veía, tío. Vale. Obviamente me voy a curar antes de luchar contra ella. Está clarísimo. Bueno, pues ya me he ido a curar. ¿Vale? Estamos contra la líder. Debería de levelear. Lo sé. Pero es que levelear fuera de... En las hierbas. O sea, fuera de combate, voy a decir. Las hierbas son combate también. Fuera de contra... En vez de contra tal, contra el... Combates normales. Es un coñazo, tío. Porque levelea... En hierba levelea súper poco. Debería de levelear más. Pero es que no voy a poder. O sea, no voy a poder. Voy a tardar muchísimo. Y no tengo tiempo. No sé cómo voy a hacerlo. Tengo muy poco level. Y seguramente me reviente. Pero yo qué sé. Vamos a intentarlo. Adelante. La conservadora del museo. La líder de gimnasio de esmalte. No sé ni más ni menos que yo misma. Aloe. Bueno, vamos a analizar a fondo. La forma de combatir de tu equipo Pokémon. Al que has entrenado con tanto mimo. Vale. Zowie. Que no Aloe. Vamos a ver qué me saca. Tiene dos Pokémons. Vale. Y en teoría es un Magby, tío. Magby de Vilaagua. Agua y algo más. Creo. Y no me acuerdo qué era el otro. Me va a reventar. Tío. Está el 18. Va a tener cuerpo, llama o algo de eso. Y todos mis ataques son físicos contra él. Va con Furia. Malicioso. Más a la defensa de entrada. La madre que lo perió. Va con Furia. Seguramente cuando le dé ahora... Me queme. Me quemo, ¿no? Uh, ¿no me quemo? Ahora con problemas si tienes lo que hay que tener. Hombre, yo... Espero que sí, chica. Espero que sí. Usa pantalla humo. Mierda, no me ha pegado. Y más a la precisión. Me baja la defensa y la precisión. Empezamos bien. Furia. De nuevo. ¡No! Sabía yo que tenía que tener el cuerpo y ama por algún lado. El maldito Magby este. Vale, estoy quemado. Vamos con golpe cabeza. Pantalla humo, tío. Pero no me vas a pegar para que se me suba el ataque después del Furia, cabronazo. Sino para que te haga Furia. La idea es que me pegue. Y fallé porque tengo pantalla humo, ¿verdad? Uh, me restauro. ¿Y cuánto me quita? Uh, me quitan más de lo que me restauro. Obviamente. Si no, estaría muy roto los restos. Malicioso. Me baja la defensa. El siguiente golpe que me dé me va a destruir la vida. Mucho, tío. Bueno, me ha bajado dos veces. Golpe cabeza. No falla. Guay. Y le quito muy poco. Muy poco. Debería de hacerme... Es que debería de bufarme una vez. Sería muy guay bufarme una vez. Mordisco no sé cuánto le va a quitar. Vamos a probar por si acaso... Ah, no. No retrocede porque ataca el primero que yo. Oh, cinta. Oh, qué dolor. Mordisco. Ah... Estoy muy tocado y estoy quemado. Creo que voy a cambiar a gafitas. ¿Y por qué? Porque él ahora mismo se va a curar. Si es un líder de gimnasio y con esa vida se debería de curar. Ahí está. Obviamente. Así que vamos a intentarlo con gafitas. Sabemos que tiene cuerpo llama. Pero lo único que puedo hacer ahora es... Mordisco. Furia. E intentar que me suba el ataque. Furia. Vale. Siguiente golpe que vamos a hacer va a ser otro. Furia. Malicioso. No, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me bajas? Te empeñas en bajarme los estatus en vez de darme para que me buffe yo y me suba mis estatus, tío. ¿Quiero subirme el ataque? Pégame. Pégame. Un golpe de full ojito. Malicioso. Dos veces el malicioso, ¿eh? Contra gafitas. Madre mía. Vale. Dos veces malicioso. Es que el siguiente golpe me va a hacer mucho daño. Furia. Usa pantalla humo. La madre que lo parió, tío. Vale. Me va a dar precisión. Todo el rollo. Furia. Vale. Pues estamos muy jodidos, ¿eh? Muy, muy jodidos. Mordisco. Ahora, ahora. He hecho un furia. A ver si me pega. Finta. A ver cuánto me hace. Si no me mata. Me buffo. Y a ver si el mordisco la hace pupa de la buena. Con un crítico se... ¡Oh! Cuerpo de llamas ha quemado, pero lo maté. Y no fue crítico ni nada. Y ni super efectivo. Pero le he quitado un huevo el mordisco. De puta madre. Autoestima. Lo siento, pero seguramente... Bueno, no sé. Depende de lo que tengamos ahora. Depende de lo que me saque ahora. Me quedo, ¿no? León gana experiencia. Vale. Gafita se quema. Obviamente. Seekin. Una polla, tío. Seekin es de agua. Me va a destruir a Gafita. No puedo quedarme. No puedo quedarme ni de broma. Así que vamos con Manoha. Que es de planta. Pero ese es Seekin. O ese es el de level 20. Hay que buscar el modo de vencer y no sé qué. Es de level 20, tío. Me va... Supersónico. Y no falla. Tío, el Supersónico. ¿Cómo es que a los entrenadores contrarios... No te pegues, por favor. No, tío. Oh, no se pegó. Sí. A los entrenadores contrarios. Casi nunca les falla, tío. Oh, le he quitado un huevo. Hacen Supersónico como si fuese ahí en plan... Sí, Supersónico. No va a fallar. Y yo, que lo tengo. Y tienes en cuenta de... Oh. Tiquito Pepinardo me acaba de meter. Mátalo de un golpe, por favor. Mátalo, mata, mata, mata. Tómalo, coño. Y el golpe crítico. Manohama acaba de salvar la vida. Perdón. Que me emociono y tal. Eso. El Supersónico, tío. Que yo siempre fallo y ellos no. Me da mucha ronda. Manoha sube el level 15. Sí, señor. Y al level 16 y al 17 también. Te lo mereces. Te lo mereces. Vale, no. Pero de lujo. Impresionante. Me has dejado sin palabras, hermana. Me has dejado tú casi tiritando. Tiene un estilo fascinante y exquisito. Te entró la medalla base con orgullo. Te la has ganado. Ole y ole y no sé qué. Y entrenar. En fin. La medalleta se pone ahí en el rollo. Lo pasamos rápido porque es una mariconada. Medalla y tal. Ahora tienes dos medallas. Cualquier Pokémon nivel 30. Ya sabemos. Y qué metes me vas a dar. Represalia. Represalia era que... Si te pegaban, pegabas más, ¿no? Puedes vengarte de tu... Ah, vale. Si habían matado a un compañero. Eso no me conviene, en verdad. Así que... Es decir, si matan a uno de mis compañeros, puedo reventarle la boca. Pero qué va, tío. Cariño. Hostia, puta. ¿Qué pasa? Cariño, deprisa. Unos tipos dicen que ser el equipo plasma y se quieren llevar el... ¿Un huevo? Algo del museo, ¿no? ¿Cómo? Se van a llevar un jamón. Crista, tú ven conmigo. Hombre, ¿y si me curas? Yo no quiero luchar contra el equipo plasma ahora, ¿eh? Yo no quiero luchar contra el equipo plasma ahora. Madre mía. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Porque llevo... No sé cuánto llevo, ¿vale? Pero me está doliendo la garganta. Quería grabar algo porque llevaba días sin grabar. Eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle un like si os ha gustado. No darle un like si os ha sido indiferente. O sea, dejarlo como tal. O darle un dislike si no os ha gustado. Lo normal. Y... Bueno, me podéis decir, por favor, lo de la lamparita. Que... Uy, vamos a encenderla. ¿A qué tal la lamparita? Vamos a meter un pepinardo. Eh, ahí está luz. Y ahí no hay luz. Y aquí sí hay luz. Y aquí no hay luz. Pues eso. Podéis decirme qué tal, ¿vale? Habéis visto mitad de capítulo o más o menos mitad con luz y mitad sin luz. Y así, pues... Me hago yo una idea de si me funciona o no. En fin. Que me enrollo como las persianas. Nos vemos.